Nosotros entregamos en el IJJ, entregamos varias notas, cartas, documentos a los vicepresidentes, a la presidenta actual, a la comisión actual, estamos esperando a que ellos llamen a asamblea, ya pasó una eternidad porque hace un año que estamos esperando y no nos dan respuesta, dicen que sí, que sí, pero no mueven los papeles, no nos presentan ni un papel, como para que nosotros los vecinos, digamos, está algo bien, no hay nada en regla, hace cuatro años que no entregan un papel de ellos en el IJJ, entonces no tienen nada en regla como para seguir en el barrio. ¿Y ustedes cómo están conformados? ¿Cuántos vecinos conforman quizás esa presentación de integrar la comisión? Y nosotros más o menos, bueno, en la lista de comisiones de 12 personas ya la tenemos y somos un grupo de más o menos de 50 vecinos que estamos haciendo ya populares, hicimos varios eventos y bueno, queremos seguir haciendo eventos, ahora tuvimos la suerte de poder meter a algunos chicos a laburar y nuestra idea es a tratar de poder laburar en el barrio y poder levantarlo un poco porque en verdad están en peores condiciones, vos vas a ver el barrio, el barrio no tiene plaza, las calles están intransitables, sería bueno que cambie la comisión del barrio para darle la oportunidad a nueva gente y que traten de hacer algo en el barrio. ¿Tienen alguna confirmación de fecha por parte del IJJ o tienen que solo esperar? La fecha la tienen que poner ellos, pero no la ponen, nosotros estamos esperando respuestas de la comisión actual del barrio, pero se tiran la ola de uno a otro, que este no está, que él está, que ellas sí, que ellas fueron, pero no van, entonces nosotros no podemos hacer más nada que mandarle cartas de documentos y hacer las cosas legales con el abogado, pero así nos tienen hace un año que estamos. ¿Y ese trabajo que vos decís de Oya Popular o trabajo social que hacen en el barrio, ¿cómo lo hacen? ¿En casas particulares o en las viviendas de ustedes? Bueno, ahí pedimos las instalaciones, hoy igual pedimos las instalaciones, igual vimos que están bastante deteriorados el segundo del barrio 30 de Octubre. Nuestra idea es, aunque sea, que nos tienen una mano para arreglar la plaza de la princesita Yamín, que es una pena como está, todo lleno de agua, entran autos, la verdad que es una lástima como está el barrio.